... Tu aflicción Llevamos 8 o 9 años trabajando por la Casa de la Cultura Al menos burocráticamente Unos van, otros vienen Hemos tenido contactos con el Ministerio Hemos tenido contactos con la gente Que en un principio ha sido responsable del inmueble Pero el hecho concreto es que la casa está ahí Como ustedes lo van a ver en las imágenes Sin terminar y sin hacer Y es una lástima Eso nos obliga a preguntarnos ¿Qué es la cultura en un barrio como Carabanchel? Claro que la cultura se define en la práctica Y podemos decir Que se ha pasado por un proceso De una pretensión cultural Que estaba enfocada Hacia la salida De los problemas que la gente tenía encima Y que luego Hemos llegado a un periodo De anquilosamiento Utilizando unos medios Utilizando unas técnicas habituales En todo tipo de cultura De masas Se han intentado un poco concienciar A la gente del barrio Con respecto a lo que es la cultura En realidad no se ha concretado a la larga En acciones más concretas Que hubiesen hecho Durables Acciones que en un principio Empezaron como masivas De todas formas Sigue habiendo un grupo de gente Preocupada por la cultura Entendiendo por cultura Todo lo que se hace en el barrio Y todo lo que es manifestación Del barrio En la actualidad Se intenta Convocar a las personas interesadas Por esto que llamamos cultura Para volver otra vez A llenar esos ratos de ocio Que sin querer Hemos ido perdiendo Y sobre todo Para dar una alternativa No en contra Sino que favorezca La distinción Y la crítica De los medios de comunicación social Que la gente sepa criticar un periódico Que la gente sepa ver una película Que la gente sepa utilizar los medios Que nos pone la sociedad Como elemento de cultura